No tanto a llevarlo a extremos de que tú, que yo, que esto no. Mi trabajo es totalmente limpio, ya sea, aunque ha sido rudo, es este, sin dejar alguna trascendencia de una posible revancha, una rivalidad, no. Y cuando soy técnico, pues un poco más. Mi estilo es más clásico, más dinámico, en cuestión de que ya termines de mi trabajo y hasta aquí se acaba todo. Pero sí tengo la, siempre me quiero enfrentar con un luchador de prestigio zacatecas. De todos los luchadores de prestigio zacatecas, se lo puedo asegurar, que es con el único. A mi trayectoria, que yo estoy hablando meramente profesional, no como aficionado ni como conocido, como luchador. Nombres, queremos nombres. Creo que se llama Encoloco Junior, algo así. Yo creo que se llama Encoloco Junior. Corrígeme si estamos hablando. Correcto, y Coloco Junior. Con él es el con el que siempre lo he querido enfrentar. Con él. Desde que yo lo veía, yo decía, es que yo quiero luchar con él, pero estoy vetado de Fresnillo, no sé por qué. No, ni me interesa. A Fresnillo raramente he ido yo a luchar. Y tengo esa, que me quedé pues con las ganas de haber dado una buena lucha con Encoloco Junior. Porque yo sé que iba a ser una lucha sangrienta, que iba a ser una lucha desgarradora, iba a ser una lucha, pero de las buenas, pero con él. Con otro no te podía garantizar nada. A lo mejor nada más subía y bajaba como muchas ocasiones. ¿Qué va a pasar? Mira nada más esta chulada de luchura. Arte puro, no nada más tenemos tacos, ¿eh? Los tacos de pastora aquí en Zacatecas, los únicos los tiene Taquería La Estelar. Y comprobado, y nos comprometemos a hacerles la demostración que los tacos de pastora aquí en la Taquería La Estelar, son tacos para campeones. Una taca de tacos. Una taca de tacos. Y aquí está Blu Demon. ¿Y allá? Aquí tenemos al Maestro Wagner. Fíjate, Wagner yo creo que ha sido a mi gusto una... Estas dos máscaras, tanto la de Wagner como la de Blu Demon, para mi gusto la de Wagner ha sido una de las máscaras más hermosas que yo he conocido, junto con la de Blu Demon. A mí la de Blu Demon se me hace una máscara muy elegante. Muy, muy elegante. Entonces, es algo muy bonito para ellos. Vaya, basta mencionar que Dr. Wagner, señor, es de aquí de Zacatecas, en paz descanse también. Entonces, se me hace algo muy padre, Texas, el hecho de que tengas aquí... Voy a hacer a ver si la toma para que se vea todo. De que tengas aquí... Yo lo veo así, como un homenaje para los luchadores. Tú lo mencionabas ahorita, luchadores que lleguen a venir, que vean gente que es aficionada, que vea máscaras y que diga, allá está Mil Máscaras, allá está Blu Demon, acá está Elia Park. ¿Sabes? Entonces, es algo que yo, de verdad, como aficionado, primeramente te lo agradezco, el que haya ese tipo de espacios y lugares para la lucha libre. Entonces, quiero agradecerte. Ahorita no nos vamos a ir antes sin probar unos tacos. Y para seguir platicando. Entonces, me gustaría hacer unas tomas para que la gente lo vea. Y ahorita nos vamos a los tacos para seguir platicando. ¿Te parece? Y falta más galería, falta más galería. Son muchos personajes que deben de estar aquí y van a estar, pero vamos un poco a poco. Yo ya le dije, ¿por qué no ha puesto mi máscara de mi logotipo? Yo espero que la próxima vez que venga, ya verla ahí junto con las Mil Máscaras. Claro que sí, sí, sí. Lo bonito de aquí, y sobre todo, me ha alentado de que vienen aficionados y ya tú estás trabajando, llegan, se sientan y estás escuchando que fueron a la lucha, que esto, que lo otro. Entonces, está sirviendo el proyecto, está sirviendo porque las personitas que vienen, las escuchas que empiezan a hablar de la lucha libre, otras que conocen a Pulán, que a Mondán, y empiezan a ver las máscaras y dicen, ay, yo me llamo mi chat, dios. Entonces, eso era la meta de aquí de la taquería y lo estamos logrando poco a poco, ¿cómo no? Y a mí me causa a veces una enviación de alegría porque los escucho. Ah, eso es cierto. Ah, qué padre. Hay mucha afición aquí en Zacatecas, ¿eh? Hay mucha afición de Guaso Colorado aquí en Zacatecas a la lucha libre y yo creo que este tipo de lugares enaltecen mucho a la lucha libre mexicana y como aficionados es un lugar donde te gusta estar porque ves el ambiente y te sientes en ambiente porque ves las máscaras, ves en las televisiones lucha libre. Vaya, todo es referente a eso, entonces es algo muy padre. Déjame hacer una toma para que la gente lo vea. Y ahorita nos damos con esta parte de los tacos para prepararlos, ¿vale? Estamos aquí ya en esta área, Texas, de lo mero bueno donde se prepara todo, 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 lo fregón, todo lo rico que son los tacos y me gustaría aprovechar esta parte, Texas, para que me platiques acerca de lo que ya como tal, como taquería, ¿qué es lo que vendes aquí? ¿Qué es lo que hay a la venta? Fíjate que tenemos una gran variedad. Tenemos el famoso taco de pastor que te digo, hoy por hoy estamos, de hecho vamos a certificarlo, porque hoy por hoy creemos que es el taco de los campeones. Es el taco de los campeones, es el taco que es nuestra bandera, es nuestro club, es el que nos representa y pues como estamos en Zacatecas no podemos faltar las ricas tripitas doraditas. Tenemos lechones, tiene aguas calientes, taquitos de cabeza, alambres, ilegales, quesadillas, todas, ahí es una gama, o sea, puedes venir y aquí vas a pedir, pues vas a tener la oportunidad de elegir diferentes opciones, pero el cruz y nuestra bandera, como la que llega a la estelar, que son los tacos de los campeones, el cinturón de, pues es nuestro pastor. Hay una promoción, ¿no?, que es esta de 10 tacos por 75 pesos. Sí, la manejamos todos los días, todos los días, para que tengan la oportunidad de venir y no hay ningún pretexto. Más si comen dos personitas o a menos que tengas mucha hambre, te avistan los 10 tacos, pero todos los días están 75 pesos, si está aquí con los 10 tacos al pastor, pues no hay, no tienes ninguna forma de desnegarlo. Pues yo traigo mucha hambre y los 10 tacos van a ser para mí. Ah, bueno, pues me adelanto. Vamos a ver si quieres para ir concluyendo Texas, la entrevista y un poco el video, cómo los preparas. Y mientras, me gustaría ir concluyendo esto, primero que nada, agradeciendo a Texas por tomarte el tiempo para platicar un ratito. Un poco el objetivo de estas secciones es que la gente conozca estos lugares en la ciudad que le hacen homenaje a la lucha libre, como lo es en este caso la que ya la estelar. Quiero agradecerte primero que nada por ese espacio, por este lugar y me gustaría concluir platicando un poco acerca, Texas, de lo que viene para ti como profesional. Ya nos mencionabas un poquito acerca de esta situación que tuviste previo a la contingencia y que hoy por hoy eres un luchador retirado o semi-retirado, me gustaría llamarlo así. Semi-retirado. Semi-retirado. Yo te he comentado ahorita sobre alguna rivalidad que tú hayas tenido pendiente, ya me mencionaste con quién, pero me gustaría que me dijeras en el momento en el que la vida, Dios, te permita regresar, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Hacia dónde te gustaría dirigir tu carrera? ¿En alguna empresa? ¿Trabajar por independiente? ¿Quedarte aquí en Zacatecas? ¿Cuál es o qué es lo que viene para ti como luchador? Como luchador, pues sí, sobre todo prescender. Tienes que salir y buscar porque cuando estás derropado cobijado con tu gente o con tu... a veces como que pierdes hasta el mérito propio o pierdes la esencia porque ya sabes que te estás luchando en casa y pues que me vaya bien me vaya mal me van a aplaudir. Entonces cuando vas a un área, a una ciudad donde no te conocen te aplauden o te aguchean pues como que le marcan la definiencia, ¿no? El compromiso de trabajar con luchadores nuevos que nunca has visto que no sabes la sorpresa de cómo te van a... a salir arriba del ring porque en cada ciudad hay unos luchadores que pues tienen sus mañas, sus marrullerías. Entonces yo me imagino que si me diera la oportunidad al médico para volverme a subir a un ring, yo sin duda buscaría opciones para salirme. Unas buenas giras, nos vamos, regresamos aquí a casa con el gusto de los viajes, la experiencia de conocer ciudades, lugares nuevas y sobre todo este... que los públicos son diferentes. Cada ciudad que vas es una... es un pucecito que te traes una... como un adyacente para seguirle porque digo, cada ciudad es diferente y te sirve mucho para... para... pues para seguir campando. Yo espero y de todo corazón te lo digo, Texas, que ojalá que sí. Va a ser un gusto poderte ver nuevamente arriba de un ring y como aficionado y como director del museo poderte... que seas parte ya o poder ser parte ya del museo. Ahí platicaremos luego de poder tener una máscara tuya en el museo. O sea, algo muy padre para nosotros. Y bueno, agradecerte, agradecerte por este espacio. Ahorita me gustaría hacer una toma de cómo preparas los tacos. Pero antes me gustaría que dijeras dónde estás ubicado, dónde está ubicado el local. Sí, mira, la taquería La Estelar está ubicada aquí en Avenida García Salinas. Es la Glorieta García Salinas de su paureral Salero, justo atrás del módulo de la Proja. De hecho, pues, le nombran aquí que es el centro de Guadalupe. Digo, estamos aquí en la Glorieta, atrás del módulo. No batallas por estacionamiento. Es un lugar pues, seguro, es amplio y, sobre todo, pues, la esencia, ¿no? Que son los taquitos. ¿Quién se puede resistir a un taquito? Exactamente. Y sobre todo, otra nota importante, cuando hay funciones de lucha libre profesional, los luchadores vienen aquí en la taquería, los luchadores de las triplias, todos los que hemos tenido la oportunidad de que estén aquí. Por aquí ya estuvo Mister Iguana, ya estuvo Argue, ya estuvieron la Chota, Jessy Ventura, Diva Tanváquez, Lijo del Picudo, Lijo del Picudo, estos de Chamaquitos de la Arena en Naucalpan, y, se me pasa el nombre de ellos, Dinámico, Dinámico, o sea, se me pasa el nombre de ellos, una disculpa a mis compañeros, pero, cuando hay función, puedes venir aquí y convivir con los luchadores profesionales, luchadores profesionales aquí están en la taquería, entonces, aparte, agregamos este proceso de que vienes, y estás compartiendo mesa con los luchadores. ¿Redes sociales de la taquería hay? Sí, claro, sí, tenemos solamente la página de Taquería La Estelar, igual está el Face de Texas King, pero ahí dice Dinámico, y pues ahí es donde estamos subiendo lo que va trascendiendo aquí de la taquería, pues ahora, pues el plus es la taquería, digo, luchísticamente ahorita estamos parados, en stand-by, pero, pues estamos dentro del ambiente por medio de la taquería, perfecto, y uno de los proyectos grandes es también que los luchadores locales pierdan ese miedo, pierdan esa, ese nervio, eso algo que les tapa la mente, que les tapa el rostro y no se dan la oportunidad de trascender, les hemos hecho la invitación de que vengan, de que aquí pongan sus máscaras, pongan su venta, o algún convivio con los luchadores, están invitados, ya una vez más se les hace la invitación, que venga, no pasa nada, aquí hay espacio para todos. perfecto, texas agradecerte, agradecerte, me gustaría hacer unas tomas de cómo comprar los tacos, y nuevamente gracias, gracias por el espacio, y estamos en contacto. Claro que sí, pues un saludo de su amigo Texas Kid, el jinete mágico de la lucha libre, aquí estamos ya, a los mexicanos, de corazón, pues te invitamos a ti, amigo y aficionado en Zacatecas, que vengas aquí con nosotros a la taquería a probar los tacos ricos de los campeones. Gracias, nos vemos en un próximo video y vamos a hacer la toma de cómo quedan los tacos. Bye.